¿Qué es mi estilo femenino? Pues mi estilo, ¿qué te puedo decir? Femenino, minimalista tal vez. No soy de usar muchísimos accesorios y me gusta que se vea como muy limpio todo monocromático. Las tres prendas que no pueden faltar en mi maleta. El little black dress, el vestidito negro. Pues la leather jacket que ahora me he hecho un poco adicta. Y algún suetercito de esos que tienes con él años y que te lo puedes poner igual con una falda de piel como con unos jeans y converse y se ve bien. El outfit que más me gustó de los que me pusieron en el shooting es este. Yo soy muy de vestiditos porque me gusta mucho el color rojo. Y el estilo D.F. me la paso impresionante. Besos.